El 42 es en sí mismo la idea del viaje, son 42 estaciones en el viaje, pero los sabios de la Kabbalah nos enseñan que hay varios nombres sagrados que son conocidos como los nombres 42, y esos nombres son como los ascensores del mundo espiritual, eso es genial, es de las cosas más bellas que hay para estudiar. Entonces, ¿qué quieren decir los ascensores? Cuando yo hago Tfilat Ha'amidah, por ejemplo, cuando yo hago Bihlal, hago Yajarit, hago todo Yajarit. En los Korbanot, en la primera parte de la Tefilat, cuando digo las Parashiot de los sacrificios que no puedo elevar ahora porque no tengo Beit Mikdash, les digo las Parashiot, ¿con qué termino todas las Parashiot estas? Con una Tefilat, que la digo en otros momentos también, que se llama Ana Bekoach, ¿verdad? Dice, Ana Bekoach, Gdulat, Yeminjá, Tatir, Tzururá, Kabel, Rinat, Amjá, Sagveinu, Tahareinu, Norá. Es una Tefilat de 42 palabras. Es una Tefilat que escribió Rabine Junia Ben Hakaneh, un Mecubal muy grande. La Tefilat tiene 42 palabras que tienen sentido literal muy importante y profundo, pero lo más importante de ellas no es su sentido literal tan importante y profundo, sino sus iniciales. Las 42 iniciales de esas 42 palabras conforman un nombre sagrado llamado Membet 42, que es el nombre que eleva mi Tefilat desde el mundo de Asiá, del mundo de la acción, la multiplicidad, la densidad, el mundo de lo perceptible y lo sensual, al mundo de Yetzirá, al mundo de formación, al mundo base del espíritu. Entonces, esta Tefilat es el primer nombre 42. En este caso es 42 porque se trata de 42 letras que son solamente iniciales de 42 palabras. A ver si luego nos dibujemos esa idea. Yo en el mundo de Asiá, de la multiplicidad, en el mundo de la acción, en el mundo en el cual mi única capital es el tiempo, porque es lo único que se me termina, en ese mundo yo tengo 42 palabras, pero no tengo recipiente, no tengo herramienta, no tengo fuerza, porque yo soy denso, para elevar las 42 palabras enteras en el mundo de Yetzirá. Yo desde este mundo de lo tan múltiple, en el que los sentidos se replican a sí mismos, en el que todo pesa, y todo pesa más de lo que debiera, porque no veo esencias, veo sustancia, veo sustancia opaca, veo sustancia reflectora, veo una cantidad de cosas que son ilusión por sobre la ilusión. Entonces, ¿qué es lo que puedo elevar? Lo que elevo son señales de lo que tengo. Señales son la letra inicial de cada una de mis 42 palabras. Se entiende la idea, porque es de una belleza increíble. La mayor parte de lo que yo tengo en este mundo es materia oscura. Yo solo puedo elevar las chispas de luz que dan vida a toda esa materia que es oscura, y que soy en mi vida física. Entonces, elevo eso. Eso en el mundo de Yetzirá, lo mismo que estoy diciendo con los tres pasajes entre mundos, lo podemos decir como pasaje, dentro de cualquier mundo, de la sefirá de Malhut a la sefirá de Biná, y de Biná a Jojma. Y ahora vamos a entender por qué. De Malhut, entonces, lo que sube son luces muy tenues, que en realidad están cargadas de oscuridad. Y nuestro trabajo en este mundo es utilizar las luces tenues estas para iluminar la oscuridad, porque alcanza un poco de luz para hacer retroceder mucha oscuridad, como nos enseñó el Baal Shemto. Entonces, yo logro llegar con mis 42 iniciales al mundo de Yetzirá. El mundo de Yetzirá es la parte baja, digamos, del mundo de las ideas de Platón. Es el mundo de los arquetipos. En el mundo de Yetzirá tengo formas de sillas. No tengo sillas. No estoy como en el mundo de Briá, donde lo único que tengo es la idea de una silla, esto es, objeto que de algún modo se apoya en el suelo y me permite sentarme más alto que el suelo. Por ahí. Eventualmente le puedo agregar un respaldo. En Yetzirá tengo formas de sillas, tengo arquetipos de sillas. Del mismo modo, tengo un detalle de todas las formas que una silla puede adoptar. Que es muchas más formas que las que alguna vez voy a realizar en Asiá. Porque en Asiá estoy limitado por el tiempo. En Asiá tengo una vida serial, sucesoria. Que no hacía en Yetzirá. En Yetzirá no estoy por encima del tiempo. Hay ideas. Hay todas las ideas. Entonces, yo en Yetzirá tengo que... No me puedo bastar con volver a elevar meras chispas que iluminan oscuridades. De Yetzirá para abrir... Ah, tengo que devolver dibujos. Tengo que devolver toda la multiplicidad de ideas. Tengo que elevar la idea llevada al detalle. Entonces, acá... A ver, voy a intentar hacer algo. Porque agregué a mi espacio de estudio. A ver cómo nos va con esto. ¿Se ve una pizarra? Sí. ¿Se ve la pizarra? Sí, se ve. Sobre todo si saco el termo de encima. Sí. Bien. Entonces, mirad. Esto es fascinante. Vamos a hacer así. Cuando yo tengo un nombre sagrado y quiero llevar a un nivel de detalle mi comprensión de lo que este nombre encierra. Y no solo en un nombre sagrado. Es cualquier palabra en el lenguaje sagrado de la Torah. Entonces, pongamos por caso que yo tengo el nombre sagrado por definición que es una letra IUD, una letra HEI, una letra VAB y una letra HEI, ¿verdad? Ahora, yo quiero saber qué se encierra de este envoltorio hacia adentro. Una de las técnicas que yo tengo para hacer esto es llevar a nivel de detalle estas letras. Entonces, la letra IOD, su nombre, se escribe IUD VAVDALET. La letra HEI, su nombre se puede escribir de tres modos distintos. Esto me va a dar lugar a varios, en hebreo se le llama a esta técnica MILUI, rellenamiento. Entonces, si yo la letra HEI la escribo como HEI IUD, voy a tener un MILUI determinado. Si la escribo como HEI ALEF, voy a tener otro MILUI determinado. Y si la escribo como HEI HEI, voy a tener otro MILUI determinado. ¿Se entiende hasta acá? Muy bien. Si yo tomo el nombre de AYEM y escribo IOD, HEI, el nombre de la VAV, así, y el nombre de la HEI, así, y después agarro todo esto y otra vez. Esto lo convierto en los nombres de sus tres letras. IOD, VAV, DALE. Y así, sucesivamente, esto, más esto, más esto, en total, me va a dar 42 letras. Que es una de las formas del nivel sumo de detalle de lo que hay adentro de este nombre. Es lo que representa el todo. Exacto. Ahora, tengo cuatro variantes de este ejercicio que puedo hacer. Porque tengo la letra HEI, que se escribe OASÍ, 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 y tengo la letra VAV, que se escribe OASÍ, OASÍ, OASÍ. Para no marearnos en exceso, de esto podrían salir muchas más combinaciones, pero hay cuatro combinaciones de esto que explica el Zohar Akadosh. Me da esto, tres combinaciones que son de 42 letras cada una, y la última que está en la Malhut es la que le falta, es la que está carente, da solo 33 letras. Y entonces, cuando yo tengo que trabajar con eso, enseño a nuestros sabios que le agrego nueve letras VAV, que es un detalle al que no vale la pena entrar ahora, es anecdótico. De ese modo tengo cuatro combinaciones en el mundo de Yetzirá, tengo cuatro nombres sagrados de 42 letras cada uno, que son el detalle de lo que yo tengo para devolver, para elevar hacia el mundo de la creación. En este trabajo estoy primero depurando las primeras luces que desde abajo del todo podía llevar, y después de eso, detallándolas al máximo, extrayendo de la potencia a la acción todo lo que esas luces puedan. Si se fijan, el primer paso que dimos era la oscuridad, era la oscuridad de la Malhut. Pero cuando yo de la oscuridad de la Malhut me elevo hasta Biná, que es la fuente de la Malhut. La Malhut, el reinado, es un desgajamiento de Biná, que recibe el apodo de Ima, de madre, y la palabra Ima también vale 42. Porque de la Biná sale todo el sistema de las sefirotas y abajo, hasta llegar en última instancia a la Malhut, que es la razón de ser de todo. Biná, que es la madre, es donde todo llega a su máximo nivel de detalle. Así como hemos dicho tantas veces, la gota que el hombre pone en su mujer, su mujer extrae de la potencia de esa gota un bebé con 248 órganos, 365, creo que es tendores la palabra, sí. Entonces, eso es Biná. Entonces Biná ahora recibe, caramba, recibe los cuatro nombres de 42 letras cada uno, que tienen que ver con Jojmá, Biná, Tiferet y Malhut. Tiene que ver con cómo se construye todo el sistema en Yetzirá, en la formación. Lo recibe Biná. ¿Y qué va a devolver Biná? Biná va a devolver la unidad otra vez. El código genético esencial y fundamental. La palabra más sencilla de todas que esta palabra es la que está en Jojmá y es el nombre 42 más sutil, más sencillo. Es el retorno a la simpleza de Jojmá. Es la palabra Eloha. Aleph, Lamed, Vav, Hei. Cuya traducción es divinidad. Aquello bajo cuyo techo nos podemos acoger todos los hombres que incluso el que apenas intuye que existe algo divino. Divinidad ya le va bien la palabra. No hay que pelear por nombres de dioses o cosas por el estilo. El retorno a la simpleza absoluta es el último nombre 42 para elevar ahora sí en puridad de lo sagrado lo que nosotros producimos en este mundo de Malhut.